Me llamaré a decirte que Es para mí un dolor que me quiera Me quitaste todo. Me quitaste el amor de mi papá. Me quitaste la atención de mi mamá. El cariño de la gente. Pero a Marcelo... Marcelo, no me lo vas a quitar. Si no lo puedo tener yo, no lo puede tener nadie. Y te vas a quedar sola. Cargando la culpa de su muerte. No. Tranquila. Por favor, por favor, ahora. Tranquilízate, ¿sí? Tranquila. No sabes usar armas. Entrégame esa pistola, ¿sí? No te acerques. Por favor, tranquila. Dame esa pistola. thirty. Sonido. Suéta esa pistola. ¡Vacedua! ¡Brinde! ¡No! ¡ either de aquí! ¡No! 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 No, 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 no. No pasa pistola. Marcelo. ¿Qué pasó? ¿Hija, cómo te hiciste eso? ¿Me explique qué está pasando? Ahora le explico, vamos a hablar. Cuidado, cuidado. ¿Qué hiciste? ¿Qué le hiciste, Nora? ¿Qué le hiciste, Nora? ¡Nora! ¡Lora! ¡Lora, déjame hablar! ¡Lora! ¡Lora! ¡Lora, por favor, mi amor, abre la puerta! Tenemos que hablar. Déjame pasar, quiero hablar con nadie. ¡Lora, mi amor, por favor, abre la puerta! ¡Lora, mi amor!